Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al ataque de las secuelas malas o poco conocidas Número 6, esta sexta parte en la que vamos a ver Morralla, pero morralla de la buena En serio, creo que es uno de los vídeos en el que más mierda voy a sacar Pero bueno, eso ya lo deciréis vosotros cuando veáis el vídeo al completo En fin, comenzamos ya con este, el ataque de las secuelas, parte 6 Música Este vídeo me va a costar Veréis que morrallas aparecen por aquí Vamos a empezar por unos bebés Y es que en 1999 se estrenó Baby Genius Una película que no era buena Y era una copia de Mira quien habla pero con muchos bebés Bob Clark dirigía esta historia que hablaba de la sede de Baby Coe Líder mundial de productos infantiles La doctora Elena Kinder, que podría ser la creadora de los huevos Kinder Pero no, es una famosa psiquiatra infantil Que está a punto de terminar una investigación Que trata de demostrar que la genialidad se transmite genéticamente de generación en generación A través del ADN El problema consiste en que cuando los pequeños genios cumplen dos años Pierden su extraordinaria inteligencia al comunicarse verbalmente con los adultos Yo sinceramente creo que el verdadero problema son estas películas Bob Clark repitió en la segunda entrega Los Superbebés del año 2004 Añadiendo a John Boyd como actor principal Actor que se ha agarrado a esta saga Como Michael Gross se ha agarrado a la saga Temblores Y es que a partir del año 2013 Hicieron una película al año sobre bebés parlantes Sí, al año Baby Genisius, Baby Squad Investigators es la tercera Baby Genisius and the Three Assurers of Egypt es la cuarta del 2014 En la que van a detener a un bebé malo en Egipto Y la última por el momento y espero que para siempre Es un recurso bastante usado ya en algunas sagas Mandar a personajes al espacio Sí, Baby Genisius and the Space Baby en 2015 Una saga de la que solo podríamos destacar la primera Y tampoco mucho El resto de secuelas dan bastante vergüenza ajena Sin McNamara fue quien se hizo cargo de la saga a partir de la tercera He decidido poner el póster de la primera en representación de las demás Y las imágenes vistas en esta parte son sobre la cuarta entrega Para que veáis su calidad, sobre todo en los Chrome De bebés pasamos a un perro Concretamente al perro Beethoven Universal es experta en alargar sagas a través del formato doméstico Temblores, Dragonheart, Scorpion King Han tenido muchas secuelas a través del DVD y el Blu-ray Beethoven ha sufrido lo mismo En el año 1992 se estrenó esta entrañable película Titulada Beethoven, uno más de la familia A mí personalmente me gusta Y siempre me ha parecido una película bonita El pobre Beethoven, un perro San Bernardo Escapa milagrosamente de las garras de una banda de ladrones Que ha robado la tienda de animales donde él estaba Después de pasar la noche oculto en un frío y húmedo cubo de basura Despierta en el hogar de sus sueños Una casa maravillosa Con un enorme jardín Y unos niños Genial Pero un año después En 1993 Salió Beethoven 2 La familia crece Donde Charles Grodin Y Bonnie Hunt Repetían sus papeles principales Y Beethoven se echaba novia Y creaba una familia No era muy buena película Pero al menos era una decente secuela A partir de aquí Comenzó el declive Cambiando totalmente de actores Pero manteniendo la misma raza de perro Y la misma familia Se hicieron secuelas años después En el año 2000 Tras 7 años desde la segunda película Estrenaron Beethoven 3 De excursión con la familia Un año después En 2001 Llegó Beethoven 4 Enredo de la familia Manteniendo a los actores de la tercera Que serían cambiados en Beethoven 5 El perro busca tesoros Del 2003 Pero a quien acaba la cosa Beethoven 6 La gran oportunidad Llegó de nuevo con cambio de actores En 2008 Y en 2011 Beethoven 7 Aventura de navidad Hizo aparición en las tiendas Por fin En 2014 Se estrenó la que por ahora Es la última entrega De las aventuras de este perro Beethoven 8 La búsqueda del tesoro Sobra decir que Salvo la 1 Y salvando un poco la 2 El resto son Bazofia pura En 1969 Se estrenó una grandísima película Titulada Easy Rider En ella Dennis Hopper Se dirigía a él Y a los grandes actores Peter Fonda Jack Nicholson Karen Black Antonio Mendoza Entre otros La película Narraba la historia De dos jóvenes motoristas De Los Ángeles Que emprenden un viaje Hacia Nueva Orleans Cruzando todo el país Con la intención De descubrir América Después de vender Cocaína A un hombre de Los Ángeles Billy Wyatt Alias Capitán América Asisten A la fiesta Del Mardi Gras Pronto Reanudan el viaje Y se van encontrando Con personajes De lo más Estrafalario Entre ellos Un ranchero Y su familia O un autoestopista De una comuna hippie Antes de ser Arrestados En un pueblecito Por parar sin permiso Sus compañeros de Zelda Un abogado borracho Les hace un gran favor Sacándolo de la cárcel Y después decide Unirse a ellos Una gran joya De las Road Movie Que recomiendo Encarecidamente Pero No sé muy bien Con qué motivo En el año 2013 44 años después De la película original Lanzaron esta horrible secuela Sin ningún actor De aquella Pero continuando La historia del personaje Principal interpretado Por Peter Fonda Se trata de un drama Revisionista Que se centra En el linaje De la familia De Wyatt Williams El famoso Personaje encarnado Por Peter Fonda En la original Easy Rider La historia se centra En la familia Y su lucha interna Desde los años 40 Hasta la actualidad Bueno La actualidad Del 2013 Siempre tratando De conectar Entre sí De la única manera Que conocen Su amor Por el motociclismo Y la libertad Del viaje Una mierda Es el turno De Jack Frost Y no me refiero A la película Del mismo nombre Donde un padre Termina siendo Un muñeco de nieve Cuida a su hijo así Me refiero a Jack Frost De 1997 Donde un asesino En serie muere Y su alma Se reencarna En un muñeco de nieve Que obviamente Reinicia sus matanzas Vamos Un chucky En forma de bolas De helado Esta película Ya era mala De por sí Pero se atrevieron Con una secuela Que no tenía Puto sentido Jack Frost 2 Revenge of the Mutant Killer Snowman Se estrenó En el año 2000 Manteniendo a actores Y personajes De la anterior Pero en este caso Los supervivientes De la primera parte Deciden irse De vacaciones Al Caribe Sí, sí Al Caribe Para recuperarse De la reciente Experiencia traumática Vivida Lo que no se imaginan Es que la fiesta Les durará poco Cuando el objeto De sus infortunios Accidentalmente Recongelado Regresa Como si eso No fuese bastante malo Ahora tiene la capacidad De seguir congelado Incluso en temperaturas Tropicales El Caribe Ya no será lo mismo Tras la aparición De Snowman ¿En serio creyeron Que era buena idea Poner a un muñeco De nieve En pleno Caribe? What the fuck? Y vamos con una secuela Que realmente Me mosquea Y me encabrona Muchísimo Se trata de Jingle All the way 2 Estrenada en 2014 Pero pongámonos Antes en situación En el año 1996 Se estrenó La primera entrega Protagonizada Por Chwache En el que tenía Que comprarle a su hijo El muñeco Más famoso De aquellas navidades Un Turbo Man Pero este juguete Estaba agotado En todas las tiendas Y pasó bastantes Peripecias Para intentar Conseguir uno No es un peliculor Pero es muy entrañable Y a mi Me aporta Muchísima nostalgia Pues bueno En 2014 Hicieron una copia exacta Pero mala De esa película En su segunda entrega Cambiando a Chwache Por un tal Larry El hombre del cable Larry está teniendo Dificultades Para encontrar el regalo De navidad perfecto Para su hija De 8 años El juguete estrella De las navidades De 2014 Resulta que es Un oso llamado Harrison Está agotado Pero Larry No se detendrá Ante nada Para hacer feliz A su hija Y conseguir el juguete De sus sueños Vamos Hacen una secuela Tardía Cambian al protagonista Cambian un hijo Por una hija Y a Turbo Man Por el oso Harrison Y listo Idea original Para la secuela Lamentable Es poco Y hasta aquí La sexta parte Del ataque De las secuelas Malas o poco conocidas ¿Qué os parecen A vosotros Estas películas Y os conocíais Que habían tantas secuelas De esas entregas Que he nombrado Podéis dejarlo todo En comentarios Como siempre Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dale like Y compártelo Para llegar a más gente Adiós ¡Suscríbete al canal!